Tu Gobernación informa. La Gobernadora Ruth Lozada, junto a otras autoridades municipales y departamentales, rechazó y repudió la actitud racista y discriminadora hacia la Mujer del Oriente con relación a la lámina publicada por el Día de la Madre. Asimismo, expresó que pedirán un informe técnico que respalde la acción legal que se interpondrá para hacer prevalecer el respeto a todas las mujeres. El Comité Cívico Femenino esta tarde quiere expresar su rechazo rotundo sobre las expresiones que tiene exclusivamente sobre la mujer de los llanos. Nosotros estamos como Comité Cívico orgullosas de la mujer cruceña por todo lo valerosa que es, cómo se distingue como una mujer, esposa, madre, hija. Queremos pedir a todas las instituciones cívicas y sociales que se adhieran a nosotros y que se manifiesten, como también pedimos al defensor del pueblo. Agradecemos también que la Alcaldía tome las cartas en el asunto para levantar todo este material que no lo podemos aceptar. La mujer cruceña parece que causa envidia muchísimas veces en algunos hombres porque sobresale en su valor de mujer. La mujer cruceña no solamente es valor intelectual, no es solamente valor de madre. La mujer cruceña ha escrito con sangre y letras de oro la historia de Santa Cruz y hay que saberla valorar en su integridad. Por lo tanto, desde la gobernación, en compañía con el Comité Pro Santa Cruz, con el Comité Cívico Femenino, la Alcaldía y otras instituciones, no cesaremos en el afán de saber que quien escribió esto por discriminación y todas las acciones jurídicas que nos competa la ley, le haremos decir, aparte de pedir disculpas, que tenga la sanción que la ley pueda darle. ¡Gracias por ver el video!